... Móvil 195 ingresa por alerta TIC, un intento ilícito en la zona de Talar. Aparentemente los natalios salieron por 197 para San Pablo. Serían tres natalios en un Chevrolet Sonic negro, con el dominio colocado. Lucía, Yolanda, Francisca, sexto, segundo, quinto. 95 de base con novedad ingresa por sistema buscador de dominio, por 197 y para Americanas hacia San Pablo. 98 de base con novedad ingresa por alerta TIC, que se va a ir por 197. Vamos a hacer esto. Gracias por ver el video.